Es una visita realmente importante en la mañana de hoy, ya nos emocionamos todos con lo que pasó hace un ratito atrás con Marcelo Martins de Papa Noel, cumpliendo el sueño a un niño realmente que nos sorprendió por su habilidad, por su carisma en la mañana de hoy. Ahora hablemos de temas un poco más serios con nuestro invitado especial de la mañana. Bienvenido nuevamente Marcelo a la revista, te agradezco por estar en la mañana de hoy junto a nosotros. Muchas gracias Ernesto, muchas gracias a la banda muy bonita, la música siempre muy agradecido por cómo me reciben aquí en la revista, por eso vengo siempre, me doy un tiempito para poder estar con ustedes y nada, a disposición del programa. Bueno Marcelo, pasa un año para ti, va acabando una temporada intensa, muchos partidos, muchos viajes, goleador de las eliminatorias, recuperaste el título de máximo goleador extranjero del Cruzeiro, el COVID te impidió jugar una buena Copa América, ¿cuál es tu balance ya viendo retrospectivamente este año que se va, este año 2021? Ernesto, en la selección no tengo dudas que ha sido un año increíble, realmente estoy 14 años en la selección, nunca pasé por un momento tan bueno, con tantos goles, nunca hice tantos goles, una eliminatoria, y obviamente uno nunca juega solo, yo siempre en mi entrevista intento decirlo que la selección es un grupo y gracias al grupo vos te podés destacar un poco más, y eso es lo que está pasando en la selección con César Fadía, haciendo con el que el equipo juegue en sentido de Marcelo Martín, entonces los goles empiezan a salir, obviamente que hay algunos momentos que no podés controlar, el tema de la salud, el COVID, así como lo dijiste, me encantaría hacer una buena Copa América, era mi sueño poder lograr una Copa América con la selección, y para mucha gente parece locura, que Bolivia pueda ganar una Copa América, pero se puede hacer una buena selección, y yo esperaba que podría ser un año positivo, pero me tocó a mí como a mucho, entonces hago un balance de lo que ha sido este año en la selección, y la verdad que ha sido muy bueno. Se acaba este año, queda ya muy poco en el 2021 Marcelo, y el 2022 comienza ya, estamos a menos de cinco semanas de dos partidos que son, desde mi punto de vista, claves para el futuro de la selección, Venezuela el 28 de enero en Barinas, primero de febrero, Chile en La Paz, ¿cómo ves tú esos partidos? ¿Son realmente definitivos para el futuro de la selección? ¿Cómo analiza el capitán y goleador de la selección lo que viene frontisto, fecha 15 y 16 de la selección? Mira, para mí, estoy de acuerdo con vos, son los partidos más difíciles, creo que para la selección boliviana, o sea, lo más importante. Si queremos ir al Mundial, estos dos partidos que se vienen contra Venezuela y Chile son muy importantes, así que a intentar ganarle a Venezuela en su casa, y nos metemos en cuarto lugar, o sea, yo creo que ese es el pensamiento que tenemos todos los jugadores en este momento, con César Faría, con su cuerpo técnico que nos ha ayudado muchísimo, entonces a dedicarse bien, a prepararse bien en estas vacaciones, también no dejar de entrenar, porque ya tenemos partidos el 27, el 28, si no me engaño, ¿no? Entonces, hay que estar preparado para lo que se viene, yo siempre lo digo, es el sueño de todo el boliviano ir al Mundial, y lo vamos a luchar hasta que tengamos oportunidad. Marcelo, todos los goles son importantes, todos los goles son valiosos, y más aún cuando se marca con tu equipo nacional de fútbol, pero de los nueve goles que llevas en las eliminatorias para seguir siendo el goleador a falta de cuatro fechas, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál crees que fue el más bonito o el más importante de tus nueve goles que te permiten estar arriba de estrellas del nivel de Neymar y Messi en las clasificatorias de Colme World? Voy a decir lo que dijo Santiago, el niño, tengo muchísimo, o sea, no sé cuál escoger, pero de esta eliminatoria, seguro que me quedo con el gol que le dice Argentina, el primero, tengo un gol muy bonito, ese que está pasando en la televisión, y bueno, un gol muy importante también porque es una selección fuerte, que es difícil hacerle goles, y bueno, para mí es muy lindo, no sé para la gente, para el hincha, y bueno, yo lo despojo de ese. Bien Marcelo, dejemos por un rato el tema de la selección nacional de fútbol para hablar de tu futuro. Cada semana vemos en portales de internet, en medios de comunicación, que Colo-Colo, que Arabia Saudita, que América de México, que Cerro Porteño, que Millonarios, se habla mucho de tu futuro, pero en realidad en la mesa de tu empresario y en la mesa de tu club, que en este momento es Cruzeiro, ¿ha llegado en este año algo formal o solamente son sondeos y posibilidades de que cambies de equipo? Mira Ernesto, yo estoy igual que usted, digamos, muchas veces sorprendido con algunas noticias, porque ya me ponen en muchos equipos, y sin embargo muchas veces no tenés la propuesta o ni siquiera han hablado con tu empresario, y mucho menos conmigo. Entonces, negociando no estoy con nadie, porque tengo contratos con Cruzeiro, tengo un año más con este club, yo dejé todo en China para poder ayudar al club, y en este momento que las cosas parece que están mejorando, cuando viene Ronaldo Fenómeno y compra 90% de Cruzeiro, yo veo una oportunidad muy grande de poder seguir quedándome. Sobre eso quiero andar, Marcelo, es otro el panorama para el 2022 con Ronaldo de dueño prácticamente del club, que seguramente va a invertir, mejorar los refuerzos, y darle a Cruzeiro el sueño que también tienes tú, que es devolverlo a la primera división. Claro, esa es la idea, esa es la idea, yo, yo, a mí me gusta cumplir mucho el propósito de tener un contrato y cumplirlo. Bueno, esa es mi idea, si se puede dar en Cruzeiro, en este momento que las cosas ya están, no se están clareando un poquito más, las cosas parece que van a mejorar con Ronaldo, ya hay muchísimos patrocinadores que quieren entrar en el club, incluso hasta cambiar la marca de muchos patrocinadores en la camiseta, y eso ayuda, así como lo decía, a que se puedan contratar buenos jugadores, se pueda hacer un buen equipo. Y a mí también me gustaría aprovechar el momento bueno del Cruzeiro, yo vine en el peor momento de la historia del club. Correcto. Entonces, es un momento importante para mí saber si me voy a quedar o no en el club. Tengo que hacer una reunión cuando vuelva el 3 de enero para saber qué ofertas tengo, porque hay muchos clubes realmente que hacen sondeo y yo tengo que saber qué es lo que va a pasar. Bien, Marcelo, vamos a dar paso ahora a un personaje que tú conoces muy bien, que ha trabajado lado a lado contigo en este tiempo y con el cual soñamos todos podamos llegar al Mundial. Profe, buenos días. Pero no, pero no me rompa las bolas, no me rompa las bolas, por Dios, no me rompa las bolas. ¿Dónde está este muchacho? ¿Por qué no está? Pero, Marcelo, ¿por qué no está entrenando? Daniela, no puede ser posible, Daniela, que me hagan esto. Yo lo estoy buscando, lo necesito entrenando, concentrado, y no acá. Sí, pero ¿dónde está, por Dios santo? El recto, por eso. Profe, aquí lo tienes, buenos días. No se fatigue tanto. ¿Cómo le va, profe? Parece poca, profe. Mi muchacho. ¿Cómo le va? Mi muchacho, mi muchacho. Chavo, que estás muy hermoso, chavo. Chavo. Y que lo tengo que cuidar, que lo tengo que cuidar, que ahí están los huevitos de oro. Digo, la gallina que pone los huevitos de oro. A este muchacho lo vamos a llevar a catar. Es más, ya compré los pasajes, lo tengo todo listo. Vamos a irnos a catar. No te preocupes. Profe, si usted lo va a llevar, él va a hacer que usted vaya a catar. ¿Cómo, Brant? ¿Verdad? ¿Cómo será eso? Profe, está bien. Lo veo... Se engordó en las vacaciones. ¿Qué pasó, profe? Es el personaje, chavo, es el personaje que tengo que meterme, que es así. Se la dejo picando y me la clava. El gol, el gol. Me deja picando y me clava el gol. Cuidado, Ernesto, que te la clavo más tarde. Marcelo, veo que siempre estás cumpliendo los sueños de los niños y yo tengo acá, en la polera, perdona, me pidieron ahí, profe, por favor. ¿Usted que lo conoce, Marcelo? Ah, que me la firme para un niño que quiere cumplir su sueño. Bueno, sí. ¿Y cómo se llama el niño? Oliver. Me estaba viendo, Oliver. Oliver se llama. Oliver. ¿Te llamo Oliver? ¿Lindo nombre? ¿Es el profe? Va a valer plata. Yo no sé si al año yo tenga trabajo acá, pero por lo menos esto lo vendo y ya puedo sustentar al chico. Ese chico es muy inteligente, ese chico, ¿no? Empresario, tú sabes. Además, tengo una de cruceiro que me la encargo que también me la firme y tengo la de China también. La del verde también la tengo ahí para que me la firme. Marcelo, estamos listos. ¿Cuál es tu gol favorito, Marcelo? Dígamelo a usted, profe. ¿Usted lo festejó todo? Yo. A mí me encantó el de tu prima. El de Argentina. El de Argentina. Dios de Argentina, Marcelo. Ya tú sabes. Chamo, tenemos que cuidarnos, tenemos que concentrarnos. Mira cómo se... La fibra, la fibra, se mantiene bastante bien. Lo vi allá preparándose las claras de huevo, lo traje todo en el bolsón, increíble. Así se entrena un muchacho como tú, como élite, ¿no? Sí, pero si no queda así. Es que hay que apartar la yema. Solo las claras, ¿no es verdad? Así es, mi amigo. Así es. Te he entrenado bastante duro. No. Hay que entrenar siempre. Exactamente. Yo trato de entrenar. Oliver, Oliver, no. César, césar. Oliver, déjale la camiseta. No, espectacular. ¿Y aquí doy? Escúchame, yo creo que... ¿Cómo ves el futuro de la selección, profe? Bueno. ¿Cómo lo ves? Está complicado. ¿Hay mucho talento? Hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Estamos yendo a Venezuela. Yo le pido al matador, matador, cuidado ya. Hazte uno, hazte dos, hazte tres, hazte cuatro, hazte lo que quieras. Pero cuidado con Venezuela. Eso sí, al año estamos festejando. Está ya la familia Valdivia que va a tocar. Están las damitas de compañía. Las damitas de compañía. Las damitas que van a ir rodear los 15 de Marcelo. Son 15 años de la selección al año. Lo vamos a festejar. Te vamos a nombrar padrino de anillo. Mejor maestro de cerebro y así con... A Fermín también lo vamos a llevar de padrino. Padrino de cola. No es verdad. Vamos a festejar los 15 con todos. Es más, la gente que nos está mirando ahí. Muchachos. Te quiero mucho. Tranquila, 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 profe. Llevándonos al mundial. Llevándonos al mundial. No, y como al invitado, por favor. No lo toquen. No lo toquen. Yo no lo toquen. Usted lo está atacando y demasiado. Profe, muchas gracias. Un gusto verlo aquí, ¿no? Gracias a ti, Marcelo. Y esto no tiene precio. Esto no tiene precio. No tiene precio, pero le pongo precio. 500 dólares. ¿Quién dijo allá? Tengo la firma de Marcelo en la original. Ahí está. 500 allá. 500 allá. Te agradezco muchísimo, Marcelo, por la gentileza de visitarnos nuevamente. Que sea un gran 2022. Porque si te va bien a ti con los goles, podemos volver a soñar a ver a Bolivia en el mundial. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto realmente estar aquí con todos ustedes en la revista. Y un saludo muy grande a toda la gente. Y una feliz Navidad a toda la gente de Bolivia. Que la pasen muy bien con su familia. Y a todos los niños, ¿no? Que quieran ser jugadores de fútbol. Sigan soñando. Algún día se les puede cumplir su sueño. Bien. Agradecemos a Marcelo Martins. Un aplauso para él, por favor. Visita de lujo en la mañana de este día miércoles. Continuamos con más en la revista.